Cangreburgers para todo el mundo Cangreburgers para todo el mundo ¿Quién va a querer su Cangreburger? Lleve su Cangreburger Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a continuar con estas aventuras de Marito en fondo de bikini chicos Así es, vamos a jugar el juego de Bob Esponja en Minecraft Está muy muy bueno, a mi realmente me encantó muchísimo este juego Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos Y si no podemos en esta segunda parte Pues pongan aquí abajo si quieren la tercera parte chicos No sea que nos vayamos a enfrentar Ya hicimos la misión de Patricio, la de Calamardo Y creo que nos quedamos en eso Así es que, venga chicos, vamos a ver el video Bob, hola Bob Esponja, vente Vamos a encontrarnos con Don Cangrejo Miren allá en la, en la, ahí al fondo está Karen, la computadora Oh esposa computadora Karen Hola Don Cangrejo, ¿cómo estás? Me alegro que estés aquí y trajiste un trabajador extra Quiero decir, jajaja, quiero decir a tu compa Bien, autobuses llenos de clientes están en camino al crustáceo cascarudo Necesito toda la ayuda que puedas para servirles a todos ellos Cangreburgers Ese es tu trabajo, simplemente no dejes que destruyan el restaurante Ni la caja registradora ¿Puedes ayudarme para tener el mejor día de vivir en la historia? Bah, seguro ¿Quién tiene hambre? Hola Calamardo de nuevo Hola Ahí viene, ahí viene el autobús Hay que servir Cangreburger chicos Ah, ¿y qué hay que hacer? Ah, tengo que preparar Cangreburgers A ver Ah, no, ya tiene las Cangreburgers No, tengo que poner aquí No, 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 tengo que llevar Cangreburgers Ahí está, Cangreburgers, Cangreburgers Venga, más Cangreburgers Vamos para allá Para la mesa 3 Marito, córrele Marito, mesero Mesa 4 Mesa 4 tienen hambre Venga, 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 venga Ahí está Tenemos hamburguesas Oh, vienen más, vienen más Venga, 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 venga Bob Esponja está haciendo las hamburguesas La ola número 2 ya comenzó Prepárate Eh, ok Miren cómo les alimenta Jámara, 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 jámara Venga, hay muchas hamburguesas Hay muchas hamburguesas La caja registradora Calamardo La caja registradora Llevamos 23 dólares Muy bien Vamos bien con la venta de hoy ¿Por qué Bob Esponja está volando? Que alguien me explique Por qué está volando Bob Esponja Oh, necesitamos hamburguesas Ahí está, hamburguesas, hamburguesas Váyanse, váyanse Ah, él, él Ah, él está cobrando también Carga completamente todas sus herramientas de hamburguesas Para obtener la mayor potencia Ok Come esto, coman, coman hamburguesas Coman, coman, coman Órale, órale, órale Séquense, séquense Coman más, coman más Oh, necesito hamburguesas Uy, uy Uy, uy Venga, venga, venga Ya tengo más hamburguesas Bob Esponja Necesito más hamburguesas Me copian Me copian Bob Esponja Bob Esponja Necesito más hamburguesas Mira la oficina de Don Cangrejo Qué elegante De elefante Tengan, tengan, tengan Tengan Come, 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 come Necesitamos más hamburguesas No, no, no Llevamos 142 dólares A ver Así comen, así comen Tomen hamburguesas Tomen Uy, uy, uy Venga, 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 venga Más hamburguesas Más hamburguesas Ok, ya tenemos esto Ya tenemos esto Ah, no Estoy aventando la espátula No, no, no Estoy aventando espátulas No, es esto Aquí, aquí, aquí Necesitamos que Necesitamos tener Buen servicio Tomen, tomen Tomen hamburguesas Tomen, tomen Venga, venga, venga Venga Llevamos 205 dólares ¿Están comiendo y pagando? ¿O no están pagando? A ver Así se están pagando Se están pagando Venga, entonces así Vamos a hacer Venga, venga, venga ¿Quién quiere más hamburguesas? Más hamburguesas Eh, eh, eh No se vayan sin su hamburguesa Chicos Eh, no se vayan sin pagar Y su hamburguesa Venga, que entren Que entren Vamos a preparar aquí Esta, el festín Ahí, ahí Festín Acá Y aquí vamos a aventarles Venga, venga, venga Tomen, cangreburgers Para todo el mundo Cangreburgers Para todo el mundo ¿Quién va a querer Su cangreburger? Lleve su cangreburger Tú quieres una Tú quieres dos Una Una Dos Dos Se me antojaron Las cangreburgers Chicos Ah, de hecho Hoy voy a comer hamburguesas Así es que Hoy vamos a comer cangreburgers ¿Vos ves poca? ¿Dónde diablos te metiste? Venga, 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 venga Estamos a tope Estamos a tope Esta parte me recuerda La del Resident 3 La del hospital Bien Venga Uh, oh Cuánto, cuánto, cuánto No hay muchas hamburguesas Ah, me están comiendo a mí No Coman, 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 coman Rápido, rápido, rápido Ya se fueron, ya se fueron Más, 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 más Eso, eso, eso Se fueron, se fueron, se fueron Necesitamos aquí Acá Y ahora sí A darles de comer Venga, venga Corran, corran, chicos Aquí les voy a dar de comer Aquí tengo hamburguesas Para todos ustedes No se vayan Ey, no se vayan Si son hamburguesas Servicio a domicilio Servicio a domicilio Tenemos también, miren Se la enviaremos a su domicilio En un segundo Aquí al carro Tenemos A domicilio A su autobús Le llevamos la hamburguesa Ustedes solamente Encárguense de pagar Coman, 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 coman Todo lo que puedan Paguen todo lo que deben Ahora está al 50% de salud No, 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 no ¿Qué? ¿No? ¿Qué, qué, qué? La caja Creo que perdimos Hola, tú Gracias por ayudarme Siempre puedo usar más manos Aquí en el crustaceo cascarudo ¿Te gustaría ayudarme de nuevo? Bye Tómalo o déjalo Hicimos 400 dólares, va Entonces vamos a hacer más Vamos a vender más cangreburgers A ver, ahora Hay que alimentar a los peces ¿Cuándo me diste un pez que coma hamburguesa? Bueno, aquí los vamos a estar atendiendo Desde acá Venga, venga, venga ¿Cómo de qué no, chicos? Coman, 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 servicio express, miren Eso, coman ¿Ustedes se imaginan pagar por una hamburguesa Que se las avienten y comer? Eso estaría loco, ¿no? Venga, ni los voy a dejar entrar Coman allá afuera, eso, paguen, paguen, paguen No entren, no entren, no entren Dejen mis municiones ahí Listo, listo, venga, venga, venga Esto es como si estuviera disparando zombies Muy bien ¿Quién va a querer más hamburguesas? Lleven sus hamburguesas 2x1 el día de hoy 2x1 en hamburguesas Si usted paga una hamburguesa No 2x1 en hamburguesas, chicos Ustedes pagan 2 hamburguesas y se comen una Venga, que ahí vienen más clientes Que tienen hambre Venga, venga, venga Corre, corre, marito Podemos llenar esa Podemos llenar esa máquina registradora Vamos a hacer que Don Caguejo gane más dinero A ver si nos paga algo Nunca conseguirán un centavo de mí Ni siquiera los dejamos entrar De tan buen servicio que damos Venga, venga Más clientes, más clientes Clientes adoran comer aquí En realidad es un código cuidadosamente organizado Escucha con cuidado Clientes adoran comer aquí Uy, ya llegó un robalo Burbuja Es robalo burbuja Ahí viene robalo burbuja Pero no me importa Yo le voy a dar un buen servicio Como se merece No hago distinción de clientes aquí Crustacio cascarudo No hace distinción de clientes Venga La quinta ola A ver, coman acá A ver, que pasa si comen acá Pagan Ah, si pagan Venga, venga, venga Venga, venga Sigan comiendo Sigan comiendo Yo no dije que pararan de comer Muy bien Muy bien, chicos Eso, coman Coman de todo Pásenle, pásenle Pásenle que sí hay Pásenle, pásenle que sí hay Hay más La número 7 Ok Hay que poner reservas allá De hamburguesas Y poner acá Y que entren Vengan cuando quieran Ah, Bob Esponja Está dándoles de comer allá afuera Ven, muy bien, muy bien Venga Ya vamos a romper Nuestro propio récord, eh Ya lo estamos rompiendo A ver, que pasen a comer La caja de registradores Está muy bien Ya llevamos 500 dólares vendidos Muy bien Hay que poner más hamburguesas Ahí Más hamburguesas Por allá Tomen eso Tomen, tomen, tomen Venga Hola, número 8, chicos Hola, número 8 Ya rompimos nuestro récord Bob Esponja Bájate Deja de estar volando Muy bien, muy bien Muy bien Vayan a comer Vayan a comer Cómanse las hamburguesas A todos A todos Hay para todos Hay para todos No se montonen No se montonen, chicos No se montonen No rompen la caja de registradores No la rompan No la rompan, chicos Aguanten, aguanten Ay, ay, ay Hay mucho pez Mucho pez Ok, 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 ok Están rompiendo la caja de registradores Aguanten, aguanten Don Cangrejo se va a enojar Prefiero que esa londris venga Y se los coma Todos Digo Bueno, ya vi que si los dejamos pasar Destruyen la caja de registradores Así es que hay que atenderlos allá afuera Ahí entraron los zombies No Llevamos 800 dólares vendidos Ok ¿Cuánto cliente? Don Cangrejo Por eso es millonario Don Cangrejo Ah ¿Cuánto cliente? Venga, 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 venga Venga, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos Si podemos, si podemos Ok Listo Ah Casi llegamos a mil dólares, chicos Miren Miren eso Miren tu botín de Don Cangrejo Polla biografía A contar el botín Nos ganamos Con Don Cangrejo Casi mil dólares Vean eso Una cantidad Muy buena de dinero Y no nos pagó ¿Podemos discutirlo? No ¿Y si usas el baño gratis? No Regresa Dos dólares Dos dólares A ver, vamos a ver aquí a Plankton Oh, hola, Bob Esponja y Compa ¿Por qué Compa? Escuché que van por la ciudad ayudando a la gente a tener su mejor día Así que quería pedirte un favor Plankton se quedó atrapado en el artilugio loco en su laboratorio Traté de sacarlo, pero no puedo pasar por el respiradero ¿Creen que podrían ayudarme a sacarlo? Mi procesador está a punto de estallar de todos sus gritos Ok, seguro Va Lo ayudamos Sin que Plankton A ver, por acá Ah, es por acá ¡Uh! Venga, venga Ok, aquí Bob Esponja Ayúdame Bob Esponja Ahí está Hay que abrir esto Se abrió acá Y vamos a buscar a Plankton Ok, estamos acá arriba Bien Bien Bien, 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 bien Vamos a las otras escaleras Bien ¡No! Parkour, no Ay, amor, me voy a matar de un coraje Que me da un derrumbe cerebral Y luego por acá Y luego por acá Hay que subir A ver, a ver, a ver Ya aplastamos un botón ¿Qué más podemos aplastar por acá? Aquí hay una palanca Bien Aquí ya se pone esta escalera A ver Aquí cerramos Y aquí se abre la escalera Bien Bien, entonces Quiere decir que vamos Bien, ahí estamos ¿Cómo llegamos? ¡Busca arriba! ¡No! ¿Por qué? Ah A ver, venga Vamos para acá arriba Bueno, ya abrimos ahí Ahora acá Acá De este lado De este lado Y aquí Bien, bien, bien Ahora bajamos esta palanca Y ya está abierta la compuerta Bob Toronja está allá arriba Esto se pone de nervios, ¿eh, chicos? Estos botones creo que no sirven para nada Miren No sirven para nada Solamente para confundirnos Pero aún así los aplasto Aún así los aplasto Y por allá Aquí está la palanca Para la escalera Por si nos llegábamos a caer Que yo espero que Porque no puedo hacer nada ¡Bieeen! Despacito, marito Despacito Bien Muy bien, marito Muy, muy bien ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué? Cada del daño está hecho Con dos tipos de vidrio Vidrio templado Y vidrio normal Este es aquí Este es como el de Fall Guys, ¿no? Este Listo, Bob Esponja Vámonos Hemos llegado hasta arriba Vámonos Vámonos Esto es un holograma Pero muchas gracias Por hacer De este El mejor día De la historia No se me ocurrió Nada más agradable Que ver sus caras Atrapadas Tras las rejas Que tengan Un buen día ¿Qué? Escapa de la presión De Plankton Ahora hay que escapar What the fuck ¿Cómo que Plankton Nos engañó? Nos engañó Plankton ¿Pero por qué nos ofrecimos A ayudar a Plankton? No entiendo No entiendo por qué Nos ofrecimos ayudar a Plankton Si ya sabíamos que Plankton Es malo Si quitó esto 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 Así Todo Todo parejito Las palancas Tendrá algo que ver Qué buen juego La verdad es que está muy bueno Este juego Me encantó Me encantó Oh Algo pasó Algo pasó Se escuchó un clink Ah Ya Vente Bob Vámonos Lo logramos Hay que escapar Hay que escapar Vámonos de aquí Bob Esponja Vámonos Vámonos Y aquí ¿Hay algo? No Hay una reja Necesitamos destruir Esta reja Pero No Bob Tienes que aplastar Un Un cuadro A ver ¿Se prendió algo allá? A ver Si prende aquí Ahí está Se abrió la puerta Se abrió la puerta Lo logramos ¿Cómo le decimos? No tengo idea Simplemente Fue algo raro Pienso que decían Que nunca iba a servir Para nada Un laberinto Laberinto El laberinto Vente Bob Esponja Luego a la derecha Hacia acá Hacia acá Y listo Ahí está Entonces vente Es por acá A la izquierda Luego por acá Luego por acá Y aquí Brincavos Vente Bob Vente Bob Bob Esponja Ya está aquí abajo F Hay que encontrar la salida Hay que encontrar la salida Estamos dando vueltas Por acá Entonces ahora hay que movernos A ver Por acá arriba Vente Roberto Ten ánimo Roberto Si Ah bien Ahí estás Bob Esponja Vámonos Vámonos Si creo que es por aquí Si ahí está Listo Ya estamos aquí arriba ¿Dónde estás? Ah Claro Tienes hacks Bob Esponja Tiene hacks Se pasa de lanza A ver Por acá Bob Ven Creo que estamos bien Estamos bien Lo logramos Lo logramos Estamos escapando Ahora hay que Irnos por acá Y luego por acá Y luego acá A ver este Este no es No Entonces Aquí está Ahí está Tenemos todos Tenemos todos Vámonos Vámonos Ahí está Listo Vámonos 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 Ya estamos Por Hay más De estas Cosas Ok Hay que hacer Que llegue hasta acá La caja Por lo que veo Ahí está Ya se empujó Ah no Ya la movió Ahí está Ya se movió Se empuja Para allá La empujó Muy bien Esta tampoco Ahí está Ya la jaló Ahí está Ah Qué lucro Logramos descifrar ¿A dónde crees que vas? Se supone Que debes estar Atrapado aquí Para siempre No te atrevas Bueno No te atreves A intentar tomar Ese ascensor O de lo contrario Tendré que detenerte Yo mismo Espera Solo soy un holograma Bueno Ganas esta ronda Pero sepan que no han visto Lo último de mí Mientras estás jugando Estaré planeando Mi venganza Mientras duermes Estaré planeando Mi venganza Mientras estás comiendo Estaré planeando Mi venganza Mientras estás planeando Estaré Lo adivinaste Planeando mi venganza Ok Pobre cosita fea Vaya que este plankton Si es medio bélico Listo Lo logramos Chicos salimos De ahí Y listo Aquí hay mucho Más misiones Más Más misiones Este juego me encanta Así es que venga Vámonos de aquí Y listo chicos Como pudieron haber visto Esto estuvo Muy muy bueno Plankton pensó Que nos iba a atrapar Para siempre Pero Logramos escapar Y también le ayudamos A ganar mucho dinero A Don Cangrejo Pongan acá abajo En los comentarios Si tienen la tercera parte De Marito En el fondo de bikini No olviden activar La campanita Para que Youtube Les notifique cada vez Que subo video Y también chicos No olviden dejar su like Recuerden que yo soy Marito Y nos vemos En el siguiente video Game Over Game Over Todo esto de vender Cangreburgers Me dio muchísima hambre Así es que Yo voy por una Cangreburger Nos vemos Vamos